Me irá un enlace informativo con Carmen Pizano, quien tuvo ahí en Guanajuato la oportunidad de hablar con el dirigente estatal del PRI, Santiago García, así como con el senador PRIista Gerardo Sánchez, que estuvieron en un evento el día de hoy en la capital del Estado. Ahí Carmen tuvo oportunidad de preguntarles qué pasó con su guerra contra Miguel Márquez, que si ya limaron las presas, toda vez que el PRI ya se reunió con Márquez a ofrecerle colaboración. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Sí comentarte que estuvimos platicando con Gerardo Sánchez García, senador PRIista, en el acto donde se formalizó legalmente la Fundación Colosio como asociación civil, esta fundación que encabeza José Luis Romero Gix en el patio de los sectores ahí en el PRI. Estuvo presente Gerardo Sánchez y le preguntábamos sobre este llamado que hizo hace menos de dos meses a los PRIistas de todo Guanajuato para que rompieran relaciones con el gobernador Miguel Márquez Márquez. Este llamado lo hacía en Salvatierra después del proceso electoral porque, bueno, señalaba que había habido fraude, ¿no?, en el proceso electoral se habían utilizado recursos estatales. ¿Uso de recursos públicos? Exactamente. Ajá. Y también la intervención de la fuerza pública para amedrentar a quienes iban a votar a favor del PRI. En fin, una serie de situaciones. Le preguntábamos sobre esta decisión que tomó la dirigencia estatal de Santiago García de reunirse con el gobernador, toda vez que, bueno, Gerardo Sánchez fue el principal promotor de Santiago García a la dirigencia PRIista. Y en ese sentido dijo que para él no hay una contradicción porque él mantiene su posición clara de defender todas las cuestiones de cara a la sociedad y desde la tribuna nacional, que ya le tocará a la dirigencia PRIista decidir qué criterios utilizar y con quién mantener relaciones. O sea, Gerardo Sánchez mantiene su postura de una lejanía con el gobernador Miguel Márquez Márquez, pero dice que, bueno, ya le toca a Santiago García y a José Huerta Boita decidir si se reúne o si hace consensos o no con el gobernador Miguel Márquez. O sea, se lava las manos, digamos. Así es. Escuchamos a Gerardo Sánchez García. Adelante. Bueno, la dirigencia PRIista tiene sus criterios propios para determinar con quién mantener relaciones interinstitucionales. Si en este caso lo hizo con el gobernador del estado, digo, es muy respetable el que se sienten a platicar y hacer consensos y acuerdos. El que haya yo hecho una declaración de esta naturaleza fue a posteriori del proceso electoral, en donde en el propio PRI se mencionaron y dijeron una serie de arbitrariedades, de artimañas, de recursos estatales aplicados en el proceso electoral y, por supuesto, haciendo uso de la fuerza pública, no para preservar la integridad de los ciudadanos, sino para amigrentar a los electores y a los representantes de las casillas. Muy bien. ¿Y qué dijo Santiago? Bueno, nada más para hablar con Gerardo Sánchez. Él dice que durante su carrera política siempre ha sido congruente y ha sabido ser oposición. Le cuestionábamos también si hay un rompimiento con la dirigencia de Santiago García y su respuesta fue que él va a apoyar las iniciativas del Comité Estatal y, sobre todo, fortalecer el diálogo con la militancia. Al cuestionar a Santiago García sobre esta reunión que mantuvo con el gobernador, dice que no hubo un cambio en el discurso. Son oposición, pero van a ser una oposición responsable y que, como todo partido político y como futuro diputado, tiene que mantener una relación con el gobernador. Por eso fue que se dio esta reunión hace apenas unos días. Escuchemos las palabras de Santiago García López. Un partido político y los propios diputados tienen que tener relación con el Ejecutivo Federal y con el Ejecutivo del Estado. Y la charla con el señor gobernador fue justamente en el ámbito de revisar la agenda legislativa y de plantearle los puntos importantes que el partido ve desde esa perspectiva, que es desde en materia de salud, en materia de seguridad, por supuesto de educación. Creo que la relación con el Ejecutivo debe ser objetiva. Nada de eso se informó el día de la reunión. Son los hijos que habían ido a ofrecerles era una oposición respetuosa. Y la otra cosa es que aún no tiene coordinador, la fracción PRIista. Hubiera sido bueno esperar a que hubiera un coordinador. Tuvieron que llevar al coordinador de la anterior o de la legislatura que está por terminar, ¿no? Así es, a Jorge Videgaray, es verdad. Y bueno, finalmente... Se les notaba mucha prisa por ir a ponerse a las órdenes del gobernador. Así es, y bueno, nada más al final mencionó que están de acuerdo con la deuda que está por contratar el gobierno del Estado. Pues sí, están de acuerdo con todo. ¿Perdón? Están de acuerdo con todo, ya le dijeron al gobernador. Sí, sí, ya. Que aunque a ellos no les va a tocar votarla, porque bueno, esta línea de crédito se aprobará en la sesión de la próxima semana, del 8 de septiembre, pues ya le dijeron que estaba bien, solamente que quiere que se les especifique mejor en el ramo de la reconstrucción del tejido social. Y hay que recordar que es a donde va la mayor parte del recurso de la deuda, que son más de 2 mil millones. Nada más, un pequeño detalle. Endeúdese lo que quiera, señor gobernador, luego nos dice para qué. Así es. Bueno, está bien. Esas fueron las reacciones hoy en el PRI, Arnoldo. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias, mucha información en la capital del estado del día de hoy, pero muy bien cubierta siempre por ti, como es costumbre. Por aquí nos vemos el lunes, buen fin de semana. Hasta el lunes. Muchas gracias.